Jumbo ¡Eyyyyyyy! ¿Qué tal querida gente Youtube? ¡Aquii! Con Solomon, Polino y Rombi comentando en ese nuevo video con ustedes Exacto, en este queridísimo juego llamado Among Us Que se puede decir que es el juego más descargado en Play Store Gente, yo soy el GameStop, así que vamos a ver que sorpresa se viene ¿Pero qué estás haciendo, pedazo de bestia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé, me muevo 5 pasos y ya estás tocando el botón ¿Qué? Oye, funado por tonto ¡Por f***! ¡Mierda! ¡Oye, qué basura! Y encima votaron por ti ¿The fuck? Y votaron por mí también ¡Saman! ¿Es el trueno o ese? Eso de ser malo Me hace muy feliz ¡No! 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 ¡Eres tú, maldito! ¡No! Tenías que... Tenías que... Tenías que entrar Impostor otra vez Impostor otra vez No mames Ya sé a quién voy a matar primero Porque si no se cuida En mis Funadas y La cagada ¿Dónde chingados Está Romy Está mal forzaco, está mal forzaco Está mal forzaco No sé, me parece que me encontraron un cuerpo Vamos a ver qué dice el tren A mí se me hace que es el Benja O es el treno El tren este no es porque yo estaba con él en el rector Entonces es el treno, es el treno, es el treno Es el treno o el Benja Mira, a mí se me hace que el quea y el treno están jugando en team ¿El quién? Están haciendo team creo No, ¿quién es? ¿Quién es? El treno y el quea creo, no sé Porque O sea, yo estoy hasta el otro lado Comentando la falsedad Falsivo de la nada O como es la falsedad Chicos A la miércoles O voy a votar por ti O E F E F Sí, oye Ahorita lo van a funar al rojo Ese rojo Ese rojo Bueno, es que encima Y el lex Me ha dado presión al voto Para decir que Ahora que es Que es Que es Que es Que eres tú Oye, ¿Votar más rápido? Para mí que te votaron la tía ¿Qué fue? Pobrino Yo voy a votar por trueno Oh, pobrino Me hiciste que te votaron Yo ya sabía No, mejor Que le acertaron Perdí como impostor Dos veces Y a la champa A la champa Porque votaron a la champa ¿Acaso cometí Un terrible error? Se viene A ver que toca Ojalá que no me maten Al toque Y estoy cansado De perder Por si acaso Es injusto Es injusto Fue la champa Que me votaron antes ¿Quién es? ¿En serio vota por eso? Es hip Ah, el amarillo votó por mí Y el naranja votó por el amarillo Es el amarillo Hijos Es un bu... Por favor No me maten Ya No, el amarillo Pero ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿El truco de magia? Que te estaba yendo Así que... Es el negro Sí, es el negro Bastante es el negro Que lo he visto pasar por ahí Estaba ahí cerca de ti Misterios Misteriosamente misterioso ¿Por qué Rombi es tan... Du, 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 du Cortes comerciales Ahí, 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 ahí No van a votar por el amarillo Ah, sí, lo votaron Sí, votaron ¡Tienes lo que p*** me haces! Rombi, cuidado Rombi Rombi Uy, que iba por... Iba ahí Rombi, cuidado ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué haces? ¿Nani? ¿Nani? Ah, no le dieron los dos Fue su culpa ¿Es? Sí, era Sí, era Vamos, Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos, Perú Porque yo creo en ti ¿Tan rápido han matado? ¿Qué ha pasado? Oye ¿Qué ha pasado? Uno se fue Y otro mataron, creo Yo creo que allí sí se fue Y el amarillo lo mataron, creo O fue al revés No, no sé A ver qué dice el rosa ¡No, miren! Ah, está hablando de... De Shijiki no Kyui, creo que O Attack of Titan Vaya se ha ch... Sí, es verdad No estoy gritando aquí, babosados A ver Baboso Bueno, pero son tres impostores Así que puede ser que sean un time Y yo lo voto por el COVID A ver, a ver ¿Qué pasó? Yo, yo, yo creo que es el COVID El rosa Y el... Y el Levi, creo ¿Y el quién? Y el Levi ¿Quién será? Yo no lo vi Oye, votaron por el Skip Me la cagaron Ay Qué hijo de su... Te dije, te dije Te dije Te dije Sí Ida, el rosa El Kobe Y el Levi No puede ser Soy un proazo Y adivina quién fue el último a matar Fue el blanco Conmigo Conmigo Todo le pasa a Igor Chicos, acá queda el final del video Espero que les haya gustado el video Denle like Compártelo Suscríbanse a los dos canales Que los dejaremos en la descripción De nuestros videos Y... Hasta la próxima Chau Nos cuida mucho Nos cuida Nos cuida Nos cuida Nos cuida Por ahí no me come Nadia ¿Me podés comer?